Se está celebrando ya la cabalgata de los Reyes Magos y como cada año Protección Civil de Ciudad Real ha ideado un dispositivo especial para este día. Y Más Televisión ha hecho una conexión telefónica con uno de sus responsables, José Luis Espadero, que nos ha reconocido que no hay que alarmar a la gente, ya que este año, aunque se hayan vivido diferentes ataques en diversas ciudades, las medidas de seguridad no distan el mucho de las del año pasado. En total habrá 17 efectivos de Protección Civil en la capital con un coche escoba detrás de cada una de las 8 carrozas, además de personal que evitará que los niños se hagan daño cuando vayan a recoger los caramelos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una tarde más a los servicios informativos de Más Televisión. Hoy es uno de los días más esperados por todos, sobre todo por los niños, porque es el día en el que llegan los Reyes Magos. Vamos a ver qué nos depara el día de hoy, 5 de enero, con estos titulares. Hablamos en conexión telefónica con el responsable del Área de Protección Civil para conocer el dispositivo de seguridad que se ha desarrollado para la cabalgata de Reyes de Ciudad Real. Se destinarán 44 millones de euros a la construcción de una planta fotovoltaica en Puerto Llano, un proyecto encabezado por Gas Natural Fenosa Renovables. Y en el tiempo de la entrevista en IMAX Televisión les contamos la experiencia de Emilio Obiso y Alfredo Montes como participantes de un rally solidario por Marruecos. Comenzamos. Como saben, 2016 ha sido un año de graves atentados en diversas partes del mundo. Por ello, ante un gran evento, se despliega un gran dispositivo de seguridad. Un día como hoy, como ya les hemos dicho, donde miles de personas se echan a la calle para acompañar a sus majestades, los Reyes Magos de Oriente, los equipos de protección civil tienen un gran trabajo por delante. Ciudad Real también ha creado un dispositivo de autoprotección en este predía de Reyes. Hablamos en conexión telefónica con el jefe de la AMV de Protección Civil de Ciudad Real, José Luis Espadas. Pues hoy es la cabalgata de Reyes y tras un año de atentados, muchas ciudades españolas han ideado una cabalgata de Reyes más segura. La Ciudad Real también ha llevado a cabo un dispositivo de autoprotección y tenemos el placer de hablar con José Luis Espadero. José Luis, muy buenas tardes y gracias por atendernos. Hola, buenas tardes, señora. A vuestra atención. ¿Nos puede comentar en qué va a consistir ese dispositivo de autoprotección? Nuestro dispositivo va a consistir en que vamos a disponer de un soporte vital básico que en principio, una ambulancia en principio, estará situada en la formación de la cabalgata de Reyes y que una vez que comience esta se trasladará a la parte trasera de la Plaza Mayor. Así mismo, cada una de las carrozas que participan en esta cabalgata llevarán una protección de dos voluntarios de protección civil y los operarios de mantenimiento del ayuntamiento para impedir o tratar de evitar que haya atropellos o que ningún niño se metiera debajo de la escuela tratando de buscar los caramelos y sobre todo en las zonas más estrechas para que todos sigan con la mayor tranquilidad posible. Detrás de esta cabalgata irá también un vehículo sanitario que atendrá cualquier incidencia menor que pudiera ocurrir a lo largo del recorrido de la cabalgata. Hay un tramo, José Luis, donde creo que los Reyes continuarán el desfile a pie. No sé si ahí habrá unas mayores medidas sanitarias. Sí, bueno, ahí va a haber un dispositivo especial de protección sobre todo de cara a los Reyes Magos para evitar que la remuneración de los niños sobre ellos y pueda discurrir el tránsito de los Reyes andando hasta la Plaza Mayor lo más normal posible, teniendo en cuenta que al fin y al cabo el agua recta balgata de Reyes y que los niños que quieren acercar lo máximo posible a ellos. Entonces sí que los Reyes se bajarán en la conferencia de Calle Paloma con Luis Morote y harán el tramo de la calle Carlos López Másquez hasta la Plaza Mayor caminando. Y no sé si... ...de algún objetivo más para tratar de que todo transcurra con normalidad. Eso lo iba a preguntar. En total, para que la gente lo sepa, ¿cuántos efectivos de protección civil habrá durante la cabalgata? De protección civil, concretamente de la educación de Ciudad Real estaremos 17 personas durante la cabalgata, sí. Y no sé si ha visto diferencia en las medidas que se van a tomar entre este año y años anteriores. Con respecto a las medidas que nosotros en cuanto a la educación de protección civil íbamos a adoptar son las mismas, prácticamente, que en años anteriores. Y es cierto que, bueno, pues hay alguna medida más, pero que tampoco temorizar a nadie ni nada por el estilo. Pues José... ...para que va a transcurrir con completa normalidad. Muy bien, pues muchas gracias José Luis Espadero por estar esta tarde con nosotros. Que vaya todo fenomenal. Muchísimas gracias por atendernos. Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo. Continuamos. Llegan buenas noticias a Puerto Llano en materia de empleo y también generación de nuevas empresas. Se destinarán, ya se lo hemos dicho en titulares, 44 millones de euros a la construcción de una planta fotovoltaica en Puerto Llano. Un proyecto encabezado por Gas Natural Fenosa Renovables. Con un presupuesto de 44 millones de euros se pretende llevar a cabo la construcción de una planta fotovoltaica. Algo muy positivo para la comarca por la generación de puestos de trabajo que dicho proyecto conllevaría. Dicho proyecto ocuparía una superficie de 150 hectáreas situado entre las localidades de Almodóvar del Campo y la ciudad minera. Esta iniciativa ha sido presentada por Gas Natural Fenosa Renovables ante la Dirección General de Industria, Energía y Minería de Castilla-La Mancha. El Gobierno regional ya tiene conocimiento de este proyecto cuyo procedimiento se publicará en un futuro próximo en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. En este momento la iniciativa se encuentra en una fase muy elemental aunque la previsión es que se consigan los permisos a lo largo de 2017 para comenzar las obras en 2018. Vamos ahora con la información regional. El próximo sábado numerosos establecimientos y grandes almacenes iniciarán su periodo de rebajas en Castilla-La Mancha aunque muchos otros ya han comenzado a ofrecer sus descuentos. Por ello la Consejería de Sanidad a través de la Dirección General de Salud Pública y Consumo recuerda a los consumidores y usuarios algunos aspectos a tener en cuenta a la hora de hacer sus compras. Los artículos rebajados no podrán ser defectuosos con taras o de peor calidad que los que se venden habitualmente y deberán haber formado parte de las existencias del establecimiento durante, al menos, un mes antes. Es decir, no pueden adquirirse productos exclusivamente para su venta en rebajas. Los establecimientos comerciales deberán anunciar de manera visible en el exterior de sus locales el periodo durante el que mantendrán las rebajas en los productos ofertados. Además, para que se pueda indicar que un establecimiento comercial se encuentra en rebajas deberán ofrecer a precios reducidos al menos la mitad de los artículos existentes. En el caso que las rebajas no afecten a la totalidad de los productos comercializados los rebajados deberán estar bien identificados y diferenciados del resto. Por otra parte, la indicación del precio se podrá hacer mediante un descuento porcentual sobre el precio habitual del producto o mediante la constancia del precio anterior y el nuevo ya rebajado. Esto deberá llevarse a cabo tanto en las etiquetas del producto como en los escaparates. El comprador no debe olvidar conservar la factura y tiques de compra pues deberá disponer de ellas en caso de reclamación ya que las rebajas implican una reducción en los precios pero no una disminución en sus derechos como personas consumidoras y usuarias. Claro que también está la posibilidad de comprar vía online esta opción necesita, eso sí, una mayor atención por parte del cliente comprador con el fin de evitar timos. Vamos a comenzar ya el segundo bloque del informativo dando paso, como siempre, a los siguientes avances. Les contamos una serie de interesantísimas curiosidades sobre este dulce navideño, el Roscón de Reyes. Como cada jueves, repasamos la actualidad de nuestros campos con Fertiberia. Y en el tiempo de la entrevista en IMAX Televisión les contamos la experiencia de Emilio Viso y Alfredo Montes como participantes de un rally solidario por Marruecos. Enseguida les desgranamos todos estos asuntos pero antes ya saben que lo que toca ahora es recordarles cuál es la pregunta de la semana. Ahí la están viendo en pantalla. ¿Qué le pide a este 2017? Preguntas arroba y más tv punto es es la dirección de correo a la que nos pueden enviar sus respuestas. Pues ahora sí, continuamos con la información. Seguro que a estas horas muchos ya están disfrutando de él, del Roscón de Reyes. Pero en Ciudad Real se pudo degustar este dulce tan típico de la Navidad desde ayer por la tarde. Pero no uno cualquiera, ya lo van a ver. Ahí lo tienen, era un roscón de Reyes gigante que rodeaba la fuente del pozo de Don Gil de la Plaza Cervantes. Los responsables de esta idea tan dulce han sido otro año más los miembros de la Hermandad del Prendimiento que pusieron en marcha su campaña de Roscón de Reyes solidario. Lógicamente, ante tan sabroso gancho, este lugar tan emblemático de Ciudad Real estuvo hasta arriba de gente hasta última hora de la tarde. Y seguimos con el mismo protagonista que levante la mano quien no esté deseando ya que llegue el día 6 de enero para hincarle el diente al tradicional roscón de Reyes con nata o también seco. Eso ya depende del gusto de cada cual. Pero mientras llega el momento de llevárselo a la boca, les vamos a contar, os vamos a contar aquí una serie de interesantísimas curiosidades sobre este dulce navideño. No está del todo claro cuál es el origen del roscón, aunque la mayoría de las investigaciones sobre el tema coinciden en señalar a la celebración de las fiestas saturnales en la Antigua Roma. Durante aquellos festejos que acaecían en el periodo que equivale a nuestro mes de enero, se elaboraban unas tortas redondas con higos, dátiles y miel que se repartían tanto a plebeyos como a esclavos. A partir del siglo XIII se incluyó en una de ellas un haba y a quien le tocaba era nombrado rey de reyes durante el tiempo que duraban las fiestas. Las crónicas hablan de la existencia en la península ibérica de distintos tipos de dulces en Navarra y Andalucía, probablemente heredado de los romanos, que podrían ser también antepasados del roscón de reyes. Pero la receta actual se debe al cocinero eslavo de la corte del rey francés, Luis XV. El chef quiso agasajar al soberano durante las fiestas de la Epifanía con un dulce seco con forma de corona, en cuyo interior escondió un collar de diamantes. El rey español, Felipe V, pariente del soberano francés que estaba presente en aquella ocasión, quedó tan encantado con el postre que pidió la receta y la trajo a nuestro país. La receta original que tanto gustó a Felipe V ni llevaba nata ni ningún otro aditamento. Se trataba del bollo seco espolvoreado con algo de azúcar. Las frutas escarchadas comenzaron a añadirse a finales del siglo XIX y el uso de la nata no se generalizó hasta la década de 1960. Los españoles hemos exportado el roscón a los países de Iberoamérica y el dulce se ha hecho especialmente popular en México y Colombia. Y la agencia de noticias Europa Press nos ha mandado unas imágenes, una noticia sobre un nuevo método ginecológico. Les hablamos del Baby Pop, un dispositivo vaginal que emite música y que permite comunicarse con el feto. Este responde además al estímulo musical con movimientos de vocalización de boca y también de lengua. La cantante Soraya estrella, por cierto, invitada en la decimotercera gala de IMAX Televisión que como saben espera su primera hija ha sido una de las primeras embarazadas en probar este método. Vamos a verlo. No es la primera vez que ve a su bebé en la pantalla de un ecógrafo pero en esta ocasión la imagen es única. Movimientos de boca y lengua como si el feto quisiera vocalizar cuando oye la música que le llega desde la vagina de su madre. La cantante Soraya se ha hecho una ecografía llevando su propio Baby Pop, un dispositivo vaginal que emite música y que permite comunicarse con el feto. Pues ver que Manuela, pequeña Manuela, reaccionaba con la música que habíamos elegido ha sido compartir un poco más porque a pesar de que me dedico a la música el hecho de que ella también pueda oír lo mismo que yo estoy oyendo y que reaccione ante ello creo que es un vínculo muy grande entre la madre y su hija que todavía no ha nacido pero ya dentro del vientre ya vemos cómo reacciona. Institut Marqués diseñó este dispositivo vaginal para un estudio científico que demostró que los fetos prácticamente no oyen el sonido que les llega desde el exterior solo lo oyen como nosotros si les llega desde la vagina de la madre y esto se ve desde los cuatro meses de gestación. El feto responde al estímulo musical con movimientos de vocalización de boca y lengua. Igual que Soraya las mujeres embarazadas pueden usar Baby Pop para comunicarse con su bebé durante la gestación en casa y también llevarlo a las ecografías. Los ginecólogos estábamos acostumbrados a ver a los fetos como sujetos pasivos a los que medíamos y observábamos pero ahora la ecografía musical nos permite despertarlos y provocar una respuesta. Esto nos facilita mucho la observación de todas las estructuras del bebé y además acorta el tiempo de exploración. Estamos muy contentos por poder descartar la sordera fetal y muy ilusionados con las posibilidades que puede tener la estimulación neurológica precoz. El centro investiga actualmente si la música vía vaginal también puede mejorar la implantación del embrión incrementando así las posibilidades del embarazo durante un tratamiento de reproducción asistida. Y como cada jueves llega el momento ahora de repasar la actualidad de nuestros campos con Fertiberia con Fertiberia. después de que se haya conocido que el Ministerio de Industria sitúa a Villar de Cañas como el cuarto emplazamiento en el informe técnico de idoneidad. El gobierno de Castilla-La Mancha mantiene su posición de garantizar la protección del espacio natural. Hemos dicho en reiteradas ocasiones que hay que proteger ese espacio no solo por la fauna sino también por la vegetación exclusiva de esa zona de terrenos yellosos que son precisamente los que hacen que no sea el lugar idóneo para la construcción de un cementerio nuclear según sus propios informes y sí para la protección del medio ambiente. El gobierno regional recepciona 8 de las 16 autobombas forestales que se incorporan al servicio de extinción de incendios. El viceconsejero de Medio Ambiente Agapito Portillo junto al director general de la política forestal y espacios naturales Rafael Cubero han destacado la importancia de ir renovando cada año estos recursos para garantizar la eficiencia y la seguridad de los equipos que combaten el fuego en medio natural. El importe de la adjudicación del contrato de la adquisición de los nuevos camiones que incluyan cuchillas, quitanieves asciende a 4.296.952 euros. El gobierno regional ha anunciado una nueva convocatoria de 70 millones de euros de ayuda focal en el próximo mes de enero para incrementar el valor añadido a las empresas agroalimentarias a través de la inversión que afecten a la transformación y comercialización de sus productos con cargos al programa de desarrollo rural. Así, lo ha avanzado el delegado de la Junta en Albacete Pedro Antonio Ruiz Santos y el director provincial de Agricultura Medio Ambiente y Desarrollo Rural Manuel Miranda durante la visita a la Sociedad Cooperativa San José ubicada en Ontur Albacete y que se ha descrito como un modelo a seguir por el cooperativismo de la comunidad autónoma especialmente en la elaboración de su aceite ecológico y en sus productos viticinícolas. Seguimos con la información porque ya saben que les seguimos contando la actualidad tanto de la región como de la provincia eso sí, de forma más resumida vamos con los breves. La Guardia Civil de Ciudad Real ha detenido a una persona como presunta autora del delito de robo de un camión cometido en la tarde del pasado día 29 de diciembre en la localidad madrileña de Valdemoro. Esta persona fue detenida por efectivos del puesto principal de la Guardia Civil de Manzanares a las pocas horas después de haberse cometido el robo del camión siendo interceptado a la altura del kilómetro 173 de la autovía A4 dirección Andalucía procediendo a su detención. El camión fue devuelto al propietario del mismo en calidad de depósito y a disposición de las autoridades judiciales de Manzanares junto con el detenido y las inteligencias instruidas. La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Socuellamos ya ha preparado el programa de Centro Joven para el mes de enero un programa que comienza este próximo fin de semana y que contará con una gran variedad de actividades como tiro con arco y cerbatana, cursos de cocina y cócteles, técnicas circenses y clases de música o sesiones de cine. El Centro Joven ha organizado sus actividades por grupos de edades de modo que las tardes orientadas a los mayores de 12 a 18 años y las mañanas dirigidas a los más pequeños de 8 a 11 años. Entre otras actividades habrá concursos de cocina y cócteles, técnicas circenses, clases de música o sesiones de cine. La Federación de Ciclismo Regional ha hecho público el listado de ciclistas que representarán a la selección de Castilla-La Mancha en el próximo campeonato de España de Ciclocross loterías que se celebrará del viernes 6 al domingo 8 de enero en Valencia. Sobre el circuito habitual un trazado prácticamente llano y muy rápido que estrena un nuevo trazado de escaleras que se pondrán en juego un total de 12 títulos masculinos y 4 femeninos. Pues ya estamos en el tiempo de la entrevista y hoy me acompañan en el plató de IMAX Televisión en el tiempo de noticias del informativo de IMAX Televisión Emilio Viso y Alfredo Montes. Bienvenidos. Buenas tardes chicos y gracias por venir. Gracias a vosotros. Pues en plena víspera de Reyes vamos a hablar también de una iniciativa solidaria porque ellos fueron participantes y creo que bueno de la agrupación que se encarga de esto de un rally solidario contar un poquito por dónde fue a toda esa gente ese rally. Bueno pues el rally comenzó en Tarifa que fue donde cruzamos hasta Marruecos hicimos una primera etapa de casi 500 kilómetros hasta el centro en Midel y luego comenzamos el rally a lo largo de siete etapas hasta llegar prácticamente al sur de Marruecos rozando con Argelia. Allí hicimos la entrega de toda la ayuda solidaria que habíamos recogido con familiares amigos y patrocinadores y volvimos de regreso a Tarifa donde cruzamos por aquí. Porque aquí os están viendo a los dos pero erais uno más ¿no? Estábamos comentando antes detrás de cámara que eran como los reyes magos porque llevaban a los niños de diferentes pueblos diferentes pues regalos en seres que allí pues no los tienen muy a la orden del día contadnos un poquito. Sí, llevamos diferentes tipos de ayuda pues artículos de primera necesidad luego también llevábamos cuadernos libros bolis todo esto para los colegios y cepillos de dientes pasta de dientes todo eso que allí pues no se puede tener porque no hay supermercados como aquí en cualquier sitio y en un principio íbamos a ser tres pero luego después un compañero no pudo acompañarnos así que pues un saludo para Fernando Sí, ahí tenéis la cámara para saludarlo un saludo a ver si el año que viene puede venir Tú te enganchaste después ¿no Emilio? Yo sí Fernando y Alfredo lo hicieron el año pasado yo no pude solamente ayudé el año pasado y este año pues además de ayudar como patrocinador pues también ayudé yendo allí y disfrutando porque la verdad es una es algo que me atrae bastante Alfredo y que le contasteis a Emilio para que dijera el año que viene tengo que ir sí o sí Hombre, la verdad que si te gustan los coches te gusta el campo la naturaleza y las ganas de ayudar pues es una oportunidad única también es una zona de Marruecos que si no es con una excusa de este tipo de ayudar a los demás y la solidaridad pues es muy difícil conocer porque al final Marraqués Casa Blanca es lo habitual pues ir a la zona de las Marroquí si no es por esto es complicado entonces le dijimos que ya teníamos el coche del año pasado que nos sobraba una plaza y que siempre era bien recibida la ayuda y no pudo decir que no no, yo no me lo pensé a mí cuando me lo dijeron el año pasado que se iban a ir y me dio mucha envidia y este año les pregunté oye, ¿no me puedo ir yo? y dice sí, sí, claro que sí te puedes venir y al final pues me apunté porque yo tenía muchas ganas de irlo de ir a a hacerlo ¿qué podía más? la experiencia porque tú lo has dicho que te gusten los coches porque luego hablaremos un poco de las características de esa carrera de ese rally porque creo que había cuatro competiciones pero vamos a centrarnos antes en la faceta un poco más humana claro, allí veríais cosas que no estáis acostumbrados a ver hombre allí pasas por sitios o sea, quitando pues Tánchez, Marraqués y demás que al final eso sí hay zonas que se ajustan bastante o son muy parecidas aquí pasamos por sitios que todas las casas eran de adobe no tenían agua no tenían luz los críos iban descalzos por las calles sin abrigos entonces es gente muy humilde entonces allí la tranquilidad y la satisfacción que tenemos es que todo lo que llevamos las empresas de Ciudad Real que nos ayudaron nos cargaron el coche tienes la tranquilidad de que lo que das allí realmente se usa y además lo notas en la gente que no te puedes comunicar pero la cara los gestos te transmiten pues que lo necesitan y que alucinarían ¿no? cuando les dabais no sé les dabais camisetas cepillos de dientes incluso me comentabais si nosotros cuando pusimos a repartir cepillos de dientes pensaba que no obviamente pensábamos que las camisetas eran lo que más y la ropa eran lo que más buscaban pero cuando sacamos los cepillos de dientes la pasta de dientes colutorio se enjuague como lo cojo sobre todo las mujeres las madres de los niños era lo que más lo que más se tiraban a por ello para cogerlo porque porque sí la verdad es que me imagino que tienen el difícil acceso a ello y tener un cepillo de dientes allí pues puede ser quizás a su lujo y aquí lo vemos algo tan normal que lo usamos esa es una reflexión típica que se hace en plan pero por qué nos preocupamos de cosas que en realidad no tienen importancia cuando veis eso no claro ellos valoran o sea te pedían pues llevábamos latas de de conserva o sea cualquier cosa que les dices ellos no miraban si la ropa estaba usada o era nueva si le dabas un bocadillo que ya estaba a la mitad o sea ellos absolutamente todo lo que les dices lo cogían y te lo cogían con agradecimiento ¿cuántas cajas llevabais? ¿cuántas cajas os dieron los patrocinadores? llevábamos la caja principal que es obligatoria de llevar para participar que es la que se entrega en el colegio o a una organización de allí de Marrocos que sobre todo tiene material escolar pero luego aparte el coche al ser un 4x4 pues es que iba lleno hasta arriba que no entraban las maletas nuestras eran las maletas estas de Ryanair prácticamente pero teníais un cupo para cada pueblo por el que pasabais o vosotros dabais según vuestro criterio el objetivo del rally es llevar ayuda solidaria a una organización este año ya digo fue al sur de Marruecos pegando con Argelia y mínimo tienes que llevar una caja llena de ayuda solidaria para esa organización como además nosotros repetimos que sabíamos que a lo largo del trayecto pues pasas por muchos sitios que lo agradecen pues llenamos el coche aprovechamos también a montajes por Iles que nos pagó la inscripción del rally nos dio cuadernos bolígrafos ropa y demás clínica doctor viso que fue la que patrocinó con los cepillos pasta de dientes y demás y también tenemos un compañero que tiene mucha relación con Repsol se lo comentó la fundación Repsol y la verdad que nos dieron con decirte que tuvimos que decir que no a todas las cajas que nos dieron a todas las ayudas que nos dieron porque ya no entraban en el coche no entraban en el coche muchas cajas de ropa y muchas cosas que ya no y familiares amigos al final lo dices y ya tienes que decir oye ya no nos deis más de hecho tenemos cosas guardadas para este próximo año y o sea que la verdad que la gente si la gente se vuelca en cuanto lo comentas en cuanto lo comentas falta tiempo para que te empiecen a dar cosas que que saben que allí no lo pueden necesitar en cuanto a la carrera el rally comentábamos antes que eran cuatro categorías ¿verdad? comentarnos un poco cuáles eran esas categorías ¿en cuál competíais vosotros por ejemplo? nosotros competimos en 4x4 de más de 20 años o sea es un rally de clásicos es un evento no deportivo donde lo que prima es la regularidad o sea no perderte y mantener una velocidad media que no puedes superar en este año en 70 kilómetros por hora entonces lo hacen para que haya más igualdad es decir al ser coches antiguos o clásicos pues se mantiene la igualdad entre los participantes nosotros participamos en todo terreno 4x4 más de 20 años había otra categoría que era de más de 30 y luego había turismos de más de 20 y de más de 30 por ejemplo otros compañeros que les saludamos desde aquí a Enrique y a Jesús ellos fueron con un panda de más de 30 años de finales de los años 80 entonces ellos además de la aventura deportiva y solidaria tenían la suya propia la suya propia que fue volver bueno pero vosotros también tuvisteis algo porque alguna anécdota que me contabais por ahí que os quedasteis bueno no pudisteis participar en la carrera para ganar ¿no? al final sí porque el primer día hubo llovió bastante era una zona de montaña y había llovido había llovido mucho entonces el terreno era muy arcilloso y los coches resbalaban mucho entonces cuando ibas con los todoterrenos los caminos se iban se iban empeorando bastante y llegamos a un punto en que había un todoterreno que intentó dar marcha atrás pero casi se cae por un por un barranco entonces la ayuda solidaria en este caso la recibimos nosotros porque vino una persona del pueblo que tenía un tractor que era el único que tenía un tractor en el pueblo y gracias a ese tractor pudieron tirar del todoterreno para sacarlo del barranco y poder pasar todos pero claro eso detuvo todo los tres que iban por delante de ellos fueron los que terminaron la carrera pero el resto nos quedamos todos atascados estuvimos ahí esperando pues prácticamente el resto ya disfrutaste y hice la experiencia claro ya ibas así pero bueno ese día hacía frío llovía entre que salías a empujar los coches porque luego después un poco más adelante también una zona de barro muy grande que los turismos no podían pasar entonces pues los todoterrenos siempre intentábamos ayudar tirando de ellos o sea que ahí sí que hubo solidaridad por parte de todos y os tiene que gustar mucho el coche claro porque se pasan muchas horas allí y paciencia son muchas horas porque hay etapas que son hasta 400 kilómetros de enlace que son tramos de carretera hasta que empiece la etapa cronometrada o de competición y claro pues mínimo cuatro o cinco horas al día si tienes suerte y se da bien hay hemos pasado por barro hemos pasado por montaña por nieve que parece contradictorio en lo que es Marruecos pasamos también entramos en el desierto del Gobi con las dunas entonces es un rally que este año ha sido duro porque llovió los días de barro fueron criminales de hecho los compañeros que te hemos comentado como antes pues llegaron después de las diez de la noche se quedaron en mitad del camino hasta que el coche escoba les recogió y les fue sacando poco a poco poco a poco hasta hasta la carretera principal donde donde pudieron acabar entonces es un rally duro que de aventura también de aventura de aventura porque no sabes lo que te va a pasar allí no hay talleres no hay lo que sigue son buenos mecánicos como allí no tienen repuesto pues al final tienen que reparar absolutamente todo lo que aquí lo comprarían nuevo ellos lo desmontan lo montan lo reparan para que la gente que nos vea hay medidas de seguridad creo que también bueno de seguridad me refiero hay gente que está pendiente de que todos acabéis de que nadie se quede ahí rezagado como estos compañeros que comentaba la organización era bastante responsable en ese sentido y siempre con la organización siempre nos acompañaban dos mecánicos vale de encima de allí por lo que cualquier problema pues siempre podías encontrar para poder hablar con quien fuese y siempre tenías un coche detrás el coche escoba que era el que nunca dejaba nadie atrás luego también con la aplicación que teníamos que la desarrolló un informático de la organización en todo momento estabas localizado de tal manera que si tú te perdías o te ibas por algún sitio que no bebías si veían que te habías perdido completamente pues te llamaban y siempre estabas localizado en todo momento o sea que sensación de seguridad pues bastante mucha nunca teníamos esa sensación de decir estamos aquí solos no sabemos pero vosotros ibais solos en el coche nosotros ibais solos en el coche íbamos en competición íbamos los dos solos de hecho había veces que estabas en mitad del desierto bueno era un ambiente semidesértico pero la imagen de no ver absolutamente nada pero nada ni de montaña ni de camino o sea lo que es una explanada de todos los que sacan la vista y el coche porque es de orientación entonces no vas por una pista marcada sino que te tienes que ir orientando no perdiéndote y demás entonces estaba le damos un saludez aquí al ángel de la guarda que le llamábamos que estaba continuamente monitorizando por donde íbamos claro él llevaba en el ordenador el GPS el mapa y nos veía y veíamos si nos equivocábamos mucho muchas veces pensarías pero esto estará bien porque esto no nos lleva a ningún lado sí alguna vez alguna vez que nos perdimos dijimos yo creo que esto por aquí no es porque no tiene mucha pinta no nos coincide el rutómetro con lo que está marcado y tenías que dar la vuelta volver hasta el último punto entonces pues eso es lo que de eso se trataba la competición si te perdías perdías tiempo que ya al volver pues ya lo habías perdido no lo tenías manera de recuperar y como no podías superar los 70 km por hora no podías correr para recuperar ese tiempo o sea había límite también de velocidad como tú has dicho el límite de velocidad de 70 km por hora en pista pero eran muy estrictos con las zonas pobladas o sea más de 30 km por hora que allí la limitación por ejemplo en ciudades de 60 pues allí a más de 30 no podías ir como estabas controlado en todo momento vía GPS te penalizaban entonces la verdad que la organización un saludo desde aquí a Tennisport y a Julio que es el representante de todo el equipo que ya te llevan ocho coches de organización y la verdad que el trato suyo ha sido excepcional todo lo que necesitábamos apoyo dudas siempre que les llamabas una atención estupenda o sea que desde aquí un abrazo y un saludo porque la verdad que se lo merecen te lo agradecisteis ¿verdad? sí, sí, sí lo merecen la gente dirá pero tantas horas ¿dónde dormían? porque eso lo buscabais vosotros o también os lo ponía la organización en plan bueno pues cuando lleguéis aquí tenéis este sitio o eso ya era por vosa cuenta sí, la organización tenía un hotel donde dormían ellos que si tú querías pues no podías dormir en el mismo hotel o si no tú llegabas a un sitio y podías buscarte cualquier otra cosa había camping albergue entonces tú decidías donde un poco donde querías dormir si la etapa había sido muy dura pues a lo mejor te permitías el ir a un hotel y si estabas un poquito más animado claro efectivamente no sé si lo hemos dicho el rally duraba una semana ¿verdad? ha sido una semana duraba de sábado a sábado sí hemos pasado por ya te he comentado Midel Airfud Ousasad Bulman que son ciudades menos conocidas pero relativamente grandes también del sur de Marruecos en un total de siete etapas ya te digo algunas de hasta cuatrocientos kilómetros de duración entonces la verdad que ha sido duro pero también te permite conocer un montón de sitios un montón de parajes naturales que que los tenemos aquí al lado y no y son desconocidos y son desconocidos totalmente o sea que recomendable para todos que se quiera animar que participe te tiene que gustar mucho el coche porque pasamos mucho tiempo y sobre todo había tramos que a lo mejor eran cien kilómetros en camino camino de piedras entonces eso al final el traqueteo en el coche aunque íbamos en el todoterreno no lo pasábamos tan mal pero los compañeros que iban en el turismo eso era pero merece la pena hombre sí 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 seguro que estáis sembrando ahí el gusanillo de mucha gente cuando veías la cara de un niño sonreírte es que ya te digo le dabas algo que no sabía ni para qué era pero el niño ya el hecho de que le dices estaba ilusionado claro entonces ver esa ilusión y por ejemplo cuando a una madre le dabas algo de ropa para el niño cualquier cosa de esas la cara de agradecimiento es que le sobraban palabras porque ya simplemente con verles los ojos que era lo que te transmitía realmente de ellos y decía es que ya sé por qué porque allí madrugamos ya sé por qué madrugamos ya sé por qué nos metemos estos este trote de kilómetros porque merece la pena la recompensa que recibimos nosotros al ver esos ojos es enorme tú no fuiste el año pasado porque no porque no pudiste fueron ellos el rally es cada año en un sitio diferente el rally el nombre que tienes clásico es del Atlas y siempre es en la zona del Atlas lo que pasa es que el 80% como mínimo del recorrido siempre es nuevo entonces tú también descubriste sitios nuevos claro descubrimos sitios nuevos el año pasado me acuerdo estuvimos en un sitio que era la cárcel portuguesa que era un enclave natural impresionante y este año hemos estado en muchos otros pero no se repiten no se repiten los recorridos o sea que lo que es la parte de aventura pues todos los años la tienes la tienes asegurada oye mucha gente que nos estará viendo estará pensando pero ¿y cómo se enteraron estos chicos de que existía esta iniciativa? porque habrá gente que le gusta el coche que también le gusta el voluntariado y diga pues a mí me interesa ¿cómo descubriste tú en este caso Alfredo ya que lo descubriste antes que Emilio ¿cómo descubriste esto? pues yo tenía un amigo que también le gusta el tema de los coches de la naturaleza y fue el que me lo comentó entonces además fue en verano un día estos de fiesta por la noche y oye pues empezamos a mirar en internet llamamos a la organización la verdad que es un rally se podría llamar low cost que es muy asequible para cualquiera porque también es un coche clásico que la preparación es mínima la que necesitas de seguridad para poder acabarlo y bueno pues se lo comentamos a otro compañero a Fernando que además es mecánico le metimos el gusanillo buscamos el coche lo preparamos y bueno al final también no fue que este año hemos repetido estamos preparando ya y pensando en futuras participaciones y ya sabéis no sé si lo sabéis todavía el destino del próximo eso no lo sabéis eso hasta que no será la zona de la organización no se sabe ellos la verdad que se lo patean porque van una o dos semanas antes lo preparan luego todos los días antes de luego ir a recorrer o sea que eso lleva tiempo y todavía ya les hemos preguntado pero todavía no nos han adelantado nada y puede participar cualquiera no sé si hay un límite de edad o que os conste a vosotros a lo mejor mayores de 18 años o tienes que tener el carnet de conducir para todos los participantes pero claro tú puedes ir al que conduce casi siempre pero bueno de copiloto puede ir había gente padres que iban con sus hijos y por ejemplo uno de los chicos que era menor de edad iba de copiloto iba guiando al padre con el rutómetro y allí no hay límite de edad para pasarlo bien para ayudar y para participar no hay ninguna limitación pues chicos muchísimas gracias a los dos por haber venido por habernos contado esta iniciativa tan bonita y que vaya muy bien la preparación para el próximo rally muchísimas gracias por haber venido muchas gracias gracias a vosotros nosotros continuamos ahora y conectamos con Julián Avilero para conocer la última hora en IMAX Deportes hola que tal como están unos minutos aquí en IMAX Deportes nosotros también tenemos regalos de Reyes para mostrarles en esta noche mágica primero lo acontecido en esta mañana en el deporte de la ciudad en Ciudad Real con dos ruedas de prensa la primera la presentación de un nuevo fichaje el cuarto de la semana para el club deportivo Manchego Ciudad Real el atacante Johnny Lomas por detrás la rueda de prensa de presentación del partido de las estrellas del próximo sábado del balonmano Alarcos todo eso y un poquito más aquí en IMAX Deportes tras la información del tiempo hasta ahora les esperamos gracias Julián enseguida estamos contigo pero antes ya saben terminamos ya el informativo pero tenemos que conocer quién es el autor que nos manda la foto del día de hoy vamos a verla ahí la tienen Pilar Fuentes fue una de las ciudades realeñas que disfrutó ayer del roscón solidario de la hermandad del prendimiento en la plaza Cervantes que ya les hemos mostrado antes les recordamos que fotos arroba imastv.es es la dirección de correo a la que nos pueden mandar sus imágenes si quieren protagonizar como hoy le ha tocado a Pilar la última fase del informativo la de la foto del día ya lo han visto ese delicioso roscón de reyes así terminamos por hoy los servicios informativos de IMAX Televisión ahora como siempre llega la previsión del tiempo y después como cada día puntual a su cita llega Julián Avilero con IMAX Deportes por nuestra parte nada más simplemente desearles que pasen un feliz día 5 de enero y esa esperada llegada a los Reyes Magos que sean muy felices y nos vemos mañana aquí en los servicios informativos de IMAX Televisión y a la misma hora 7 y media de la tarde sean felices en Castilla-La Mancha cielos nubosos tendiendo a poco nubosos temperaturas máximas en aumento y mínimas sin cambios en Ciudad Real cielos nubosos con nubosidad de evolución diurna temperaturas máximas en ligero ascenso y mínimas sin cambios vientos del este y suroeste fuertes en Puerto Llano intervalos de nubes y claros con temperaturas que se mantendrán estables en Tomelloso cielos despejados a primeras horas con aumento de la nubosidad por la tarde vientos flojos de dirección variable y temperaturas sin cambios en Alcazar de San Juan cielos nubosos a poco nubosos temperaturas máximas en ligero ascenso y mínimas sin cambios vientos flojos de dirección sureste en Manzanares intervalos nubosos especialmente de tipo alto por la mañana brumas y bancos de nieblas matinales en Valdepeñas cielos cubiertos con vientos flojos de dirección variable temperaturas mínimas estables y máximas en ascenso finalmente en Almaden cielos cubiertos con subida de las temperaturas máximas vientos de dirección sureste flojos repsol te ha ofrecido el tiempo el tiempo precis se dice p